Evangelio de abril 19, 2017, del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el Libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como le habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de los hechos de los apóstoles. Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. Había un hombre lisiado en nacimiento, a quien ponían para que pidiera limosna. Al ver a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro le dijo, míranos. Le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. De un salto, se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro. Hoy, quisiera intitular, de manera general toda la semana, la experiencia del resucitado. Pero el título de la homilía de hoy es, reconocemos a Jesús recordándolo. O mejor dicho, no olvidándolo. En las palabras que el propio Cristo nos dejó en los evangelios, dice, anamnesis. Anamnesis, para ustedes, queridos hermanos, van a saber que anamnesis es la pérdida de memoria, es el olvido. La anamnesis, 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 quiere decir la no pérdida de la memoria. Por eso, el Señor nos dice, no pierdan la memoria de mí, recuérdenme. Recuérdenme, ¿y dónde va a ser esta anamnesis? Pues Él nos lo mandó, precisamente, al partir el pan. Tomar y comer todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Toman y beban todos de Él, porque esta es la copa de mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en recuerdo mío, en memoria mía. Y ahí está la palabra, anamnesis. Vemos este alcance, este acercamiento que tienen los discípulos. Después de haber convivido con Cristo varios años, todavía no lo conocen. Ellos siguen diciendo, ¿eres tú el que no sabe lo que pasó con Jesús el Nazareno? Era un profeta, delante de Dios y del pueblo. No son capaces de reconocer en Cristo el Hijo de Dios, y mucho menos a Dios mismo. No son capaces. Siguen pensando que era un profeta. Nosotros esperábamos que Él sería. Esperábamos, pero lo mataron y se acabaron nuestras esperanzas. Porque no son capaces de reconocerlo con la fe. ¿Cómo entra y cómo se crea la fe? Bueno, aquí vemos, precisamente, la manera en que se desarrolla nuestra fe. La fe no solamente es escuchar, sino sobre todo la experiencia de Dios, la experiencia del resucitado. Jesús los regaña. ¡Qué insensatos, qué duros de corazón para creer! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera para entrar a su gloria? ¿Y les explicó a las Escrituras? Es a través de la explicación de las Escrituras como Dios ha querido iluminar nuestros corazones, los corazones de sus hijos. Pero no es suficiente nada más las Escrituras, sino que, precisamente, cuando el corazón del discípulo se abre verdaderamente para recibir al Señor. Pero cuando se abre en el amor, quédate con nosotros, no te vayas más lejos. Entonces es cuando el Señor entra para quedarse con ellos. Entonces es cuando se da este maravilloso momento de la fracción del pan. Bueno, hasta entonces lo reconocen verdaderamente. Y comienzan probablemente a atar caos. ¡Qué interesante y qué hermosa historia real de Simón, Pedro y de Juan! En el templo van a hacer sus vísperas, su oración de la tarde, y encuentran a este lisiado de nacimiento. No era un hombre que estaba lastimado, que estaba atullido, sino que estaba lisiado de nacimiento. Nunca había podido andar. Y las palabras de Pedro son tan hermosas. No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y el otro se incorporó. Nuevamente, la experiencia del Señor. Experiencia que ha dado fruto en un par de corazones que han vivido con el Cristo resucitado. Tanto Juan como Simón Pedro han tenido la experiencia del Cristo resucitado. Saben que pueden confiar en el Señor y en el nombre del Señor. Y en base a esto, y sintiendo, siendo movidos por el Espíritu Santo, levantan a este hombre paralítico. No paralítico, tullido de nacimiento. Un hombre que no era capaz de pararse. Ese milagro va a ser patente la fuerza de Dios. Mañana vamos a ver la siguiente parte en los Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿cuánta falta nos hace a nosotros para poder propagar la fe? Primero, tener la vivencia del Cristo resucitado. Segundo, encontrarnos en la fe en la Eucaristía, es decir, la Divina Liturgia, la fracción del pan. Y tercero, compartir ese amor, esa fe, con nuestros demás hermanos. Hagamos un esfuerzo para que a partir de esta Pascua, le prestemos el corazón y la conciencia más y mejor a Dios y que Él nos transforme en verdaderos testigos. Dios les bendiga, hermanos.